El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el gobierno de México observará y será respetuoso del proceso electoral que se sigue en Estados Unidos. Reocupamos de que si velamos y lo hacemos a través de nuestras representaciones diplomáticas consulados que están en los Estados Unidos, de asegurarnos que los mexicanos, quienes están allá de forma legal, de quienes están ya siendo parte de la actividad que realizan como ciudadanos de los Estados Unidos, tengan acceso pleno a sus derechos políticos. Asimismo, señaló que México buscará con quien resulte electo presidente, seguir construyendo una relación para lograr que Norteamérica sea una región más productiva y competitiva. Una región que depare a sus sociedades condiciones de mayor bienestar. Y quienes pretendan aislarse, me parece que optan por una vía equivocada. Hoy somos parte de una comunidad global, de un mundo global, en donde las fronteras día a día prácticamente se reducen o dejan de existir y somos una comunidad mundial. Lo anterior fue señalado por el titular del Ejecutivo Federal durante la entrega de obras de infraestructura vial en Baja California. Con información de Susana Cerezo, Notimex.